Porque en Colombia fue capturado el hombre más buscado del país, alias Otoniel, considerado el máximo jefe de la organización criminal El Clan del Golfo, dedicada al tráfico de drogas. Dairo Antonio Usuga será extraditado a Estados Unidos, donde es acusado de importar al menos 73 toneladas métricas de cocaína entre los años 2003 y 2014. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura. Otoniel fue trasladado a una base militar en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, desde donde se va a gestionar su extradición hasta Estados Unidos. Ya para ello está conmigo en el estudio Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz en Colombia. Néstor, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de Francia 24. La importancia de Otoniel, además el presidente Iván Duque, lo llegó a comparar con Pablo Escobar. ¿Era tan importante, tan grande este, digamos, narcotraficante, entre otros delitos que cometía alias Otoniel? Es un narcotraficante muy importante, pero no llega a la dimensión de Pablo Escobar. ¿Por qué? El narcotráfico es una cadena que tiene seis eslabones. Es el cultivo, el laboratorio, el tráfico propiamente de la cocaína, la comercialización en calle, el consumo y el lavado de activos. Esos seis elementos componen el narcotráfico. Hoy Colombia, ¿qué tiene? Solo tiene el tema del cultivo, el procesamiento de la droga y hasta ahí, porque hoy los principales transportistas, los transportadores son los mexicanos. Entonces, compararlo con Pablo Escobar no tiene un diámetro. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar sí tenía los seis eslabones. Pablo Escobar tenía desde el cultivo hasta vender la cocaína en las calles de Estados Unidos e Europa. Otoniel no. Otoniel simplemente se dedicaba al tema de manejar cultivos, procesamiento y vendérselo a los mexicanos. Y por eso la importancia, ¿cierto?, de alias Otoniel, entre otras cosas que manejaba. ¿Cuáles otros delitos manejaba Otoniel aquí en Colombia? Bueno, tiene implicaciones que con violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, temas de abuso sexual en sus filas y, digamos, tener el control de minería ilegal y tráfico ilegal de combustibles. Pero el centro de toda esta operación criminal era el tema del narcotráfico. Ahora, Néstor, ya, pues, digamos, capturaron a Otoniel. ¿Van a hacer la extradición efectiva a Estados Unidos? Todavía no se sabe en qué plazos lo van a hacer. Pero, ¿qué va a pasar con el Clan del Golfo? Porque hubo una organización criminal tan grande, pues, evidentemente, con la caída de Otoniel no se va a acabar. Porque, pues, digamos que Otoniel es el segundo al mando de esta organización, ¿cierto, Néstor? Era el primero, pero la característica del Clan del Golfo es que es una organización descentralizada. Es muy diferente, por ejemplo, a las FARC, que era una organización piramidal jerárquica que tenía un jefe. Aquí funcionan más por franquicias. Entonces, lo que tenemos son diferentes pequeños núcleos a nivel nacional que utilizan el nombre Clan del Golfo, pero que no recibían directamente órdenes de Otoniel. Entonces, la operación va a seguir completamente normal porque el dinero que se mueve aquí es muy importante. Solo una cifra. Un kilo de cocaína en Colombia hoy está fluctuando. Puesto en la puerta de un laboratorio, está fluctuando más o menos entre dos mil, dos mil quinientos dólares. Ese mismo kilo de cocaína puesto en las calles de Miami están entre 30 a 35 mil dólares. En Nueva York en 45 mil dólares. Y en las calles de Tokio, un kilo de cocaína colombiana puede estar por encima de 100 mil dólares. A esos precios, el negocio no se va a detener. Con una característica. Por donde capturaron a Otoniel está la salida del Pacífico cercana. Y por ahí salen más o menos los semisumergibles que cada uno lleva 10 mil kilos de cocaína y todos los días están saliendo. Con ese negocio tan grande que Otoniel no esté, no va a implicar en nada. Eso le quería decir. ¿Cuáles son los puertos más importantes en Colombia por donde sale ese tráfico de drogas? Y si además el gobierno colombiano está haciendo algo ya para poder controlarlo. ¿Y qué está pasando también con los cultivos ilícitos de cocaína? Cuatro grandes rutas. Colombia tiene la más grande, la costa pacífica, Nariñense y Cauca en la frontera con el Ecuador. Ahí sale el 70% de la cocaína. Vía mar. Y esa hace lo que se llama el Arco del Pacífico. O bajan hasta las Islas Galápagos, llegan a México, México, Estados Unidos. La segunda gran salida, lo que es la ruta del Caribe, que sacan la droga hacia Venezuela y por vía aérea sale República Dominicana, Haití, México y México, Estados Unidos. La tercera por Brasil, que hay un mercado muy grande, sale hacia Manaos. De ahí compran los brasileros y la transportan finalmente a África, África hacia Mediterráneo y Europa. Y la última es la de Centroamérica, que es la que manejaba directamente Otoniel, que es por la frontera con Panamá. Ahora, Néstor, también acaba de llegar una información, digamos, pues de último momento, si se quiere, porque tres soldados son muertos. Dejó un ataque con explosivos perpetrado el pasado lunes en una zona en Turbo, Antioquia, por el Clan del Golfo. ¿No? Informaron esto las autoridades y se puede decir que esto es como represalia por la captura de alias Otoniel. ¿Podemos ver entonces ya una gran represalia, digamos, al gobierno, al ejército colombiano por la captura de Otoniel? Pues, digamos, con delincuentes nunca se sabe y no hay nada seguro. Pero lo que es cierto es que estos nuevos grupos ya no están en la lógica de una confrontación ni una guerra contra el Estado. Lo más importante para ellos es el negocio y que el negocio no se vea afectado. Un ejemplo rápido, cuando Huacho, del Frente Bolívar-Sinisterra, captura y asesina a dos periodistas ecuatorianos, los más molestos con él eran los carteles mexicanos, porque lo que hizo fue traer toda la atención de la comunidad internacional y separó la producción de cocaína en el sur del país. Entonces ya los nuevos grupos no se van a una confrontación con el Estado porque tienen que sostener la cadena logística de las rutas del narcotráfico sin que se vayan a ver afectadas. ¿Qué tan importante va a ser el testimonio, si lo llega a dar, de Otoniel en Estados Unidos con su extradición para poder darle golpes a esta estructura criminal tan grande como es el Clan del Golfo? Estados Unidos mide cuánto va a rebajar la pena con dos variables, nombres y número de rutas. A más nombres y a más rutas va a bajar la pena. Por eso también Otoniel tiene un enemigo muy grande, que son sus antiguos socios. Ellos están muy preocupados de que Otoniel llegue a Estados Unidos y van a estar muy interesados en asesinarlo antes de que sea extraditado. Digamos, ahorita Otoniel se encuentra en una base militar, pero es posible que se pueda presentar algún tipo de percance de aquí a su extradición a Estados Unidos con lo que acaba de decir y las amenazas que tiene, por supuesto, porque no les interesa a estos grupos criminales que Otoniel pueda hablar con la justicia estadounidense. Va a ser el hombre más custodiado de Colombia porque el gobierno colombiano y el gobierno americano están muy atentos a los nombres que tienen que empezar a decir y las rutas que empieza a declarar. Entonces va a ser el más custodiado porque sabe que no solo es que lo vayan a matar, es que lo pueden envenenar, le puede pasar algo dentro de una cárcel. Entonces por eso está dentro de una unidad militar y va a ser el hombre más custodiado de este país. Ahora, hablemos de las disidencias de la FARC y el ELN. ¿Ellos sí cooperan y trabajan, digamos, en conjunto con el Clan del Golfo, con lo que usted estaba diciendo también antes? No tiene una cooperación directa en el sentido de que hagan negocios juntos, pero se respetan las rutas, que eso es diferente a lo que sucedía en el pasado. Hoy cada uno tiene unas rutas y unos caminos, unos negocios y unos clientes y no les interesa llegar a una confrontación. En algún momento en la historia del país vimos una guerra muy dura entre las FARC y el ELN por el control de rutas. Eso ya no se ha vuelto a ver porque hoy la lógica es que cada negocio y cada grupo está muy concentrado en sostener su negocio criminal.